El reporte que nos mandan esta mañana. Son las 7 con 51 en Progreso. Tenemos información desde Progreso hoy. Oscar Pérez, adelante. Wendy, pues aquí reportándote que en el puerto de Progreso, a cuatro días del paso de la tormenta tropical Grace, numerosos habitantes siguen afectados con la falta de luz, servicios como telefonía, internet, televisión por cable, incluso agua potable, porque precisamente la falta de luz ocasiona que el sistema de agua potable no pueda echar a andar al 100% todas sus bombas. Y sus cárcamos de rebombeo hacia el municipio. Las afectaciones siguen presentes aquí en la comunidad luego del paso de esta tormenta y también pues ha ocasionado, ha ocasionado esta falta de energía eléctrica, ha ocasionado protestas, así como en otras ciudades y puntos de la ciudad capital. También ha ocasionado protestas en Progreso. El sábado, un grupo de vecinos realizó manifestaciones a las puertas de las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad para exigir que les restablezcan el servicio eléctrico. Pero bueno, se les explicó que las brigadas están trabajando y están priorizando, reparando diferentes sectores en el municipio y pues bueno, retiraron su manifestación que incluso incluyó el cierre parcial de la calle 31, una céntrica avenida aquí en el puerto de Progreso. El mismo sábado también quiero comentarte ya pasando a otros temas relacionados con el gobierno, pues ya este sábado pasado inició el proceso de entrega, recepción del ayuntamiento de Progreso, cosa que está sucediendo de manera simultánea en todos los municipios de la entidad. Y en el caso de Progreso, pues ya un grupo de regidores está haciendo cargo de este proceso de entrega, recepción que concluye el 31 de agosto, dando pie al próximo 1 de septiembre, al inicio de la próxima administración 2021-2024, que como se sabe, encabezará nuevamente el político panista Julián Zacarías Curi, reelecto. También quiero informarte que en lo deportivo este sábado pasado también se registró un partido de aniversario con motivo de los 45 años de fundación del club de fútbol Tiburones de Progreso. Este partido se realizó en el campo deportivo 20 de noviembre, que se encuentra totalmente renovado y recibió a las estrellas de antaño de este destacado club de fútbol, en donde estuvieron en las gradas numerosos familiares saludando a estos deportistas. Te informo también que pues anoche, anoche se registró un accidente en el libramiento que está entre Progreso y Yucalpetem. Es un libramiento que conduce al refugio pesquero de La Caleta. Fue un accidente registrado entre dos vehículos que chocaron de frente. Hasta el momento la policía municipal no ha brindado mayores detalles y pues se informa que una persona habría fallecido en el lugar de los hechos. Ya mañana tendremos más detalles de esto. Eso es lo que te reporto, Wendy, desde el puerto de Progreso. Muchas gracias, Oscar Pérez, de Progreso hoy allá en lo que ocurre en el puerto. Oiga, y hablando de accidentes, ayer se registró un accidente.